La realidad que tomó como pueblo me siento un poco ya como atado, ahorcado, porque resulta que el precio de la gasolina, usted sabe que sube la canasta básica, sube transporte y todo, ¿me entiendes? Entonces es el pueblo que está aguantando todo eso, el gobierno no aguanta, el gobierno solo es reuniones, reuniones, reuniones y no resuelve nada, ¿me entiendes? Yo no soy color, yo no tengo color político, ninguno, pero me gusta que un gobierno sea parejo, ¿me entiendes? con el pueblo, pero nosotros estamos olvidados, esa es la palabra, ¿verdad? No, la verdad que es una barbaridad porque sube el combustible, todo sube, sube la canasta familiar, todo va para arriba, ¿y quién tiene eso? Y lo que sube no baja, ¿verdad? Así es. Como pueblo pues nos toca seguir pagando las malas decisiones que últimamente hemos tomado nosotros y el gobierno se acomoda entre la guerra de Ucrania, pero yo creo que si el gobierno tuviera la voluntad absoluta de poder ayudar a esta nación, lo haría, porque se acomodaría a tener unas pocas ganancias para que el pueblo también sea beneficiado y pagar un costo menos del combustible. Sería bueno que hubiera un tratado comercial, aunque sea con Venezuela, porque si llegara a hacer un tratado comercial con Venezuela, se resolvería un problema, porque yo lo que tengo entendido es que ese país produce petróleo, y si en aquel entonces el señor Melzela ya quería hacer un tratado, bien lo podemos hacer porque estamos en el poder pues, tenemos que, porque si se sube el combustible, se sube todo porque por medio de eso se carrea las cosas pues, ese es mi criterio y ese es lo que les digo. Yo puedo decir si es que en realidad esto ya estamos llegando ya al final y el camino, como dice, todo muy caro.